hola hola un año más creaciones ángel presente en lo que es la elaboración de faroles les dejaré cómo elaborar ciertos faroles espero les guste los faroles de este año bendición en esta ocasión les mostraré un oso perezoso que hice como farol con una imagen que tomé de pinterest lo que hice fue calcarlo en el cartón como les estoy mostrando en el vídeo en estas suscripciones te dejaré el link para que descargue la imagen los invito a suscribirse y a dar campanita para que suba un nuevo vídeo luego saqué dos piezas con el mismo contorno las de corte luego cogí unas tiras de 7 centímetros de ancho y larguesa según el contorno del farol le aplique agua con un atomizador para poderla abrir y hacer que este tipo de corrugado guarde las tiras que saqué del cartón para un proyecto venidero luego con la ayuda de la pistola de silicón y con mucho cuidado iremos a pegar todo el cartón en el contorno de nuestro osito perezoso recuerda que puedes encontrarme en páginas sociales y si no hay mi tape como creación de sangre con la ayuda de una cúter vamos a cortar una parte del rostro del osito para que por ahí salga la luz de nuestro farol con la ayuda de una cúter vamos a cortar una parte del rostro del osito para que por ahí salga la luz de nuestro farol luego tomé un pedazo de eslofán transparente y le pegué con la ayuda de la pistola de silicón me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el vídeo pintaré con pinturas acrílicas pintaré con pinturas acrílicas de esta forma queda el farol espero les guste me encantaría que en los comentarios me dijeran qué farol les gustaría que hiciera el paso a paso nos vemos en un próximo vídeo bendiciones no 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 no